¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al final de la semana laboral y al final del mes, viernes 30 de septiembre, en el cual tendremos un tema diferente a otros días, porque hoy vamos a hablar de mitos y de realidades en lo recién nacidos. Así que si usted está embarazada o tiene bebés pequeños o conoce familiares que tienen bebés pequeños, no se lo pierda. Veamos la cápsula y al regreso les presento a nuestros pediatras invitados. Al momento de cuidar a un bebé, es importante dejar que los niños lloren para que ensanchen sus pulmones. Si se añade cereal al último biberón, el bebé dormirá mejor. Para evitar una hernia o que se le quede el ombligo de fuera, es indispensable el uso del fajero. Esos son los típicos consejos que transmiten las madres experimentadas a las que son primerizas. En la actualidad se ha comprobado que existen muchas costumbres erróneas y algunas pueden ser perjudiciales a la salud del bebé. Es importante que los padres sepan que en el mundo médico existe un especialista que puede atender de forma completa al recién nacido. El pediatra neonatólogo está dedicado exclusivamente al cuidado del bebé desde el momento que nace y es indispensable su atención para verificar el desarrollo y adaptación del recién nacido al ambiente que lo rodea. Bueno, ya vieron más o menos de qué vamos a estar hablando este día. Fíjense que es bien bonito porque realmente alrededor de una embarazada y de un recién nacido hay tantas cosas, tanto como las embarazadas, como las primerizas que ya tienen a su bebé, las rodean tantos comentarios, muchas veces tantos mitos, tantas costumbres, muchas veces familiares, otras veces son culturales, que es difícil ser mamá primeriza y de eso vamos a estar hablando. Nuestros invitados, pediatras neonatólogos, quiero dar la bienvenida al doctor Samuel Ramírez. ¿Cómo estamos, doctor? Muchas gracias, muy agradecido por la invitación y un gran honor formar parte de este panel y les pedimos a todos nuestros televidentes que se queden con nosotros para esclarecer dudas que puedan tener respecto al tema. Es chistoso cuando tenemos una embarazada porque realmente las embarazadas también son sujetas, ¿verdad, doctor? A muchos mitos y realidades. Vamos a ver, doctora Blanca Aguirre, también le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, contenta de estar nuevamente aquí compartiendo este tema pues tan interesante, ¿verdad? Como explicó usted, hay muchos mitos y verdades que se transmiten de generación en generación, de madres a hijas, ¿verdad? Y tantas vecinas y demás familias y amigos sobre el cuidado de los recién nacidos y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué tanta verdad o qué tanta mentira hay en esto? ¿Qué tanta mentira se encierra detrás de esto? Bueno, quiero agradecerles realmente y contarles que los doctores se han salido del Congreso Nacional de Pediatría para estar con nosotros acá, así que muy agradecidos realmente por no decir nunca no a Salud TV. Bueno, hablemos un poco, como les decía yo, desde el embarazo comienzan los mitos, ¿verdad? Porque ahí anda la paciente que la abuelita, la vecina o alguien le ha dicho que ande siempre cerca de la panza, que ande algo rojo, porque esto es para evitar, ¿verdad? Que le vayan a dar ojo, hacer ojo al niño. Y ya no digamos cuando el bebé nace, ¿qué connotación tiene esto del ojo en los niños, doctora Aguirre? A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que ha visto usted en su experiencia que se refieren a la famosa pulserita del ojo de venado, a todas las cositas estas rojas para que no les pasen el ojo, ¿verdad? Cuéntanos un poco. Pues lo que explican las mamás es que estas pulseritas con la semilla ojo de venado es para evitar que les dé pujo o que les hagan ojo a los niños, ¿verdad? ¿Y a qué se refieren con el pujo? Esa es mi pregunta. Ellos se refieren a ese sonido que hacen los niños como haciendo fuerza, ¿verdad? Para evacuar o como que ponen dura la pancita de semillas y también que debe de tener algo rojo en la pulsera para evitar estos mismos síntomas. El ojo, ese otro, el mal de ojo, ¿no? Sí, y el pujo. Pero, bueno, ¿qué verdad habrá en esto? Pues ninguna, ¿verdad? Científicamente o lo que se explica, ¿verdad? Estos sonidos que hacen los niños haciendo fuerza con su abdomen puede ser algo normal, ¿verdad? O sea, de hecho es normal porque todo bebé cuando está defecando va a ejercer una fuerza abdominal, o sea, va a poner durita la panza, se va a poner rojito y va a pujar, o sea, es normal, esto es un reflejo, ¿verdad? Es un reflejo que el bebé va a hacer, no es que el bebé tenga pujo. Obviamente, si el bebé está estreñidito y le cuesta, a lo mejor va a hacer mucho más el esfuerzo y probablemente a eso se refiere, ¿no? Sin embargo, y realmente los mitos nacen precisamente por las experiencias que han vivido muchas mamás y quizás de parte de estas experiencias no consultaron y no fueron aclaradas las dudas porque realmente son transmitidas de generación en generación. Cuando llega un nuevo miembro a la familia siempre va a generar expectativas dentro del hogar. Entonces, es imposible pues que no se involucren los demás miembros de la familia. Estamos hablando acá de vienen abuelos, tíos abuelos, tías y alguien más que ha tenido experiencia con recién nacidos y estos tratan de incluir todo este tipo de costumbres que son de tipo cultural porque también nuestra cultura hace que esto se vaya propagando y se vaya extendiendo un poco más. Sin embargo, lo que queremos dejar claro acá es que estas dudas son las que deben ser solventadas en los momentos cuando estamos en la atención privilegiando el parto hospitalario. Porque nosotros ahí es donde tenemos la oportunidad de captar al recién nacido exactamente con la madre en ese binomio para tratar de aclarar la mayoría de dudas que se tengan alrededor de los cuidados del recién nacido y poder favorecer los cuidados en casa. Y respecto a todo lo demás que nos aparece, pues realmente es una causa frecuente de consulta. Mi niño tiene pujo, mi niño tiene este y siempre llegan con la cadenita y todo este tipo de objetos que no deberíamos ponerle porque precisamente estos objetos pueden liberarse fácilmente y obstruir la vía aérea del bebé y nosotros estar provocando el riesgo de que pueda pasar algo no muy grato en el hogar. Bueno, definitivamente cuando nace un bebé, como bien dice el doctor, es todo mundo quiere ayudar, todo mundo quiere opinar. La verdad es que las mamás, las abuelitas, por la experiencia que ya tuvieron, definitivamente lo que a ellas les funcionó o no les funcionó es lo que tratan de transmitir, pero no significa que todo lo que transmiten sea acertado. Por lo tanto, es bien importante que usted como mamá, por favor, todas las dudas que tenga, se las consulte a su pediatra. Yo siempre les digo, volviendo a las embarazadas que son en mi caso, después que tienen al bebé, uno las ve muchas veces con los tapones en los oídos, el salir con tapones en los oídos, el salir con el gorrito en la cabeza. Todas estas cuestiones son tradiciones y son mitos porque todo tiene que no te entre aire en los oídos, ¿verdad? Que no chancleteen, esa es la otra, el andar en zapatos, el no andar descalza, ni mucho menos andar sandalias con las que tope el talón, ¿cierto? Igual también incluyen dentro de esto vestir al bebé de color amarillo antes de que se vaya, el día que se va de alta del hospital los visten casi todos de amarillo, y esto incluso hasta cambia la visión del color de la piel que le podemos ver al bebé y podemos decir, este niño va bien histérico o bien amarillo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la idea de la vestidura amarilla antes de salir? Créanme que lo he tratado de investigar con todo eso y realmente nadie nos da una causa real, o algo fundamentado que nos diga, esto es por esto, ¿verdad? No, entonces a ese punto queremos llegar, que ese tipo de situaciones, creencias y costumbres son las que se deben ir eliminando y debemos nosotros poderlas resolver en el momento que el bebé se va de alta, porque ese momento es cuando ya se encuentra en casa bajo los cuidados completos de la madre y del resto de la familia. Bueno, así que no vestimentas amarillo porque lejos de que no tiene ninguna importancia realmente, por el contrario puede dificultarle al pediatra una perfecta, una completa evaluación de la piel del niño y dejar ir de alta a un niño que esté amarillito, y eso sí puede ser realmente un problema, así que no más vestidura. Vámonos a una pausa y volvemos con más de su programa Salud TV. Bio Oil es el producto para cicatrices y estrellas más vendido en 20 países alrededor del mundo. Bio Oil, ahora disponible en El Salvador. Presenta Bio Oil, un aceite de cuidado de la piel que ayuda a mejorar la apariencia de cicatrices, estrías e irregularidades en el tono de la misma. Contiene aceites naturales, vitaminas y el revolucionario ingrediente aceite Pursegin. Para más información sobre el producto y resultado de pruebas clínicas, visite el sitio www.bioil.com. Y Bio Oil ahora está disponible en nuestro país a un precio de venta de 11 dólares con 49 centavos. Bio Oil es el producto para cicatrices y estrellas más vendido en 20 países alrededor del mundo. Bio Oil, ahora disponible en El Salvador. Bio Oil, presentó De que, no sé, como que si alguien lo ve y se queda con las ganas de chinearlo, le da como mal de ojo y que le dan calenturas y cosas así. La pulserita dice con el ojo de venado. Supuestamente cuando le hacen ojo al niño cae en la semillita, el mal, supuestamente se revienta, por eso es. Sí, hay gente que cree en eso, yo no creo. Pues dicen que hay gente que si los cura y, no sé, les echan un montón de cosas, nunca lo he hecho, pero sí he escuchado. Sí, el mal de ojo sí he escuchado y de hecho sí, sí creo que existe, o sea, pues consiste más que todo en, o sea, muchas veces, o sea, que un ojito se le ve más, como más pequeño. A veces no se nota, pero cuando usted se le queda viendo como fijamente, sí se nota que uno es más pequeño que otro. Y sí, y sí existe eso, yo sí lo creo. Le llevaban a sobar y le echaban un vaso, un huevo duro, decían. ¿Ves que de repente por ahí aparecían con labio leporino, si se saltaba uno de una cuerda, o que si se pasaba un cerco, los niños se daban vueltas y cuestiones así. Eso que le decían a uno, bueno, te nació así mal porque saliste y viste del eclipse, ¿qué pasó? Y cuestiones así. Pues al parecer los niños nacían más frecuentemente con labio leporino, ¿verdad? Las que las comían a la luna cuando hacen con labio leporino, es un mito. Ah, les ponen un puntito rojo aquí para que les quiten el hipo supuestamente. Ah, no, no, que se le hunde la mollera, pero por un ruido, por un ruido que sea muy fuerte, entonces se asusta al niño y se le baja la mollera, eso sí. ¿Qué hacen? Es como que le dan vuelta, le agarran los pies y le pegan en la planta de los pies y entonces de esa manera vuelve la mollera a su puesto. Vieron qué cantidad de mitos tan interesantes. Yo quiero invitarlos a que usted comparta los mitos que ha escuchado y nos los ponga en Facebook y nosotros los vamos a leer acá al aire para que podamos esclarecer también las dudas de la población que tiene ese concepto. Quiero darle la bienvenida al doctor Mario Quintero, que muchísimas gracias de verdad, yo sé que estaba en un congreso y se han salido, de verdad, gracias. Se nos agrega a este set. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estamos? Gracias, un gusto, un gusto estar aquí como siempre. Bueno, y estamos hablando de los mitos ahora y de la realidad del recién nacido. Yo sé que cada uno trae cualquier cantidad, ¿verdad?, de cosas que hemos escuchado. Cuéntenos algunos, los que usted ha escuchado más frecuentemente. Bueno, de los que están en contra del recién nacido es que la leche de la mamá le dicen que no le va a llenar y que se quedó insatisfecho. Pero en realidad hay que hacer énfasis que la lactancia materna es lo más importante para el recién nacido. Y si no le da lactancia materna exclusiva, casi siempre es porque alguien le ha dicho que su leche no lo llena. Y eso realmente es un mito. Debería de saber la mamá que desde que la humanidad tiene existencia, la lactancia materna ha ayudado a que los recién nacidos sean sanos, ¿verdad? Y de hecho, desde la antigüedad, si no podía darle leche, ponían a una nodriza. Entonces, ese mito hay que luchar contra él, ¿verdad? Sí, piense bien. Era una nodriza, era otra mujer que podía lactar, no le iban a traer una vaca. Ajá. ¿Verdad? O sea, definitivamente no era eso lo que hacíamos. Bueno, realmente existen tantos mitos alrededor y estábamos viendo en el sondeo algunos de ellos. Y uno que es muy común es el que la gente que tiene que chinear al niño, tiene que cargar al niño cuando lo conoce porque si no le va a dar ojo. Y preguntábamos acá, defíname, defíname qué es el mal de ojo. Y ya pues pedimos ayuda a la mamá acá y ya nos dijo que era diarrea y fiebre si no chinean al niño. Pero ¿y de dónde, verdad? O sea, definitivamente son creencias que, como bien dice el doctor Ramírez, probablemente han surgido de experiencias negativas o de una mala experiencia y lo tomaron como esto siempre pasa. Porque no lo chineó, le dio fiebre. Pero no es así, no tiene nada que ver. Precisamente y de la definición podemos sacar que son realmente los signos y síntomas de alarma de los cuales se le advierte a la mamá a la hora que se va de alta de que es lo que debe vigilar en su bebé mientras lo tiene en cuidado en sus primeros 28 días. Y es precisamente esto, un bebé que no come, que tiene fiebre, que luce mal, que se ve deshidratado, es porque está una patología latente dentro de él y que nos está originando este tipo de síntomas. No es que tenga ojo, tenemos que buscar una causa de esto. ¿Fiebre puede haber en el recién nacido? Sí, hay fiebre en el recién nacido. ¿Pero qué causa puede darle fiebre a los bebés? La deshidratación. Hay causas infecciosas en primer lugar porque eso es como lo más riesgoso para todos nosotros y lo que obliga a una evaluación clínica rápida y efectiva. Ahora, buscar y descartamos lo infeccioso, vamos a ver la deshidratación. En nuestro clima, que no es el más templado que podemos imaginar, pues sí es muy frecuente. La mamá en los primeros días no va a dar una producción exagerada de leche, cuesta en muchas ocasiones que lo dé. Y en algunos casos se puede ver manifestado esto a través del bebé como una fiebre, ¿verdad? Y que puede ser incluso resuelta solo con liberar un poquito la ropa del bebé, porque también tendemos a sobreabrigar y a tenerlos con una cantidad de ropa bastante considerable, que cuando lo vamos a consultar y le quitamos la ropa, pesamos la ropa y quizás pesa más la ropa que el bebé. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Fíjense que ese era uno de los primeros mitos que quería yo que desvirtuáramos, y era el hecho de que el niño debe permanecer completamente abrigado porque está acostumbrado en el vientre materno a estar calientito. Pues ya escucharon, no es así. De hecho, ustedes se preguntarán, sí, pero en los hospitales cuando nacen se envuelven un montón, claro. Pero ¿por qué? Primero porque van saliendo del vientre de la madre y el ambiente afuera está más frío, ¿cierto? Y también porque vamos a sitios con aire acondicionado. Pero en casa, doctor, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mantener a los bebés así abrigados? No, en casa ya el bebé ya tiene su sistema para mantener la temperatura. Si está haciendo calor y usted siente calor, no vaya a abrigar al bebé. Ahí le va a poner chumpa y suéter y manta. Sino que si usted siente calor, el bebé también tiene que estar fresco. Y si usted siente frío en la noche y a veces baja un poco la temperatura, entonces sí se recomienda abrigarlo. Pero no se recomienda que toda la vida esté envuelta. Pues, pero cuando hablamos de que no abrigar, o abrigar, o sea, una pijamita, esas que tienen piecitos es suficiente, ¿no? Sí. Y durante el día en mameluco, porque realmente sí hace mucho calor. Así es. Fíjese que en esto también me gustaría hacerles ver también de que el uso de los guantes, porque los bebés tienden y se van de alta con unos guantes que incluso hasta les apretan aquí en la muñeca y se van bien marcados, ¿verdad? Entonces, recomendarles que este uso debemos disminuirlo, porque realmente el bebé a través del tacto aprende, ¿verdad? Y el contacto físico con su mamá mientras está siendo alimentado es de extrema necesidad para llegar a un desarrollo adecuado. Entonces, también tenemos que disminuir esto. Evitar el sobreabrigar, ¿verdad? Como ya habíamos mencionado. Y vamos a pasar también a decir a lo del baño, ¿verdad? Porque los bebés se bañan todos los días. Todos los días deben recibir su baño. Deben ser aseados porque está eliminando en este momento las capas de tejido que ya no necesitó desde que salió del momento en el vientre y tenemos que retirarlo a través del baño. Y, mire, ese era mi segundo mito, que los bebés no se deben bañar porque se pueden resfriar, ¿verdad? Entonces, ya hablamos un poco de eso. Pero yo quiero regresar al tema de los guantes, porque uno pregunta a veces a las mamás, ¿por qué lo anda con guantes? La mamá dice, es que no le puedo cortar las uñas y entonces para que no se arañen la cara, ¿cierto? Sí, precisamente en eso pensaba cuando el doctor lo mencionó, por qué las mamás les ponen guantecitos y tal vez lo hacen por evitar de que las manitas se les enfríen, pero principalmente para que no se rayen con las uñitas, ¿verdad? Y algunos creen que hay que esperar hasta seis meses, ley por ahí, para cortarles las uñas. Porque si le cortan las uñas se quedan mudos. Porque si se le cortan las uñas se quedan mudos, pero definitivamente no es así. O se les corta el cabello. Ese es otro mito, el corte de cabello. Entonces, las uñitas de las manos son las que crecen más rápido que las de los pies, ¿verdad? Las uñitas de las manos se tienen que cortar dos veces por semana y las de los pies una vez por semana. Y se tiene que hacer con un cortaúñas pequeño, ¿verdad? Para bebé o con unas tijeritas de puntitas redondas pequeñas cuando el bebé está dormido para que no se mueva y sea más fácil recortársela, ¿verdad? Con una buena luz y recortárselas con cuidado para no lastimar la piel de los pulpejos de los deditos, ¿verdad? Y así, pues, evitamos el uso de los guantes que, si se los ponemos, vamos a evitar su desarrollo motriz en las manitas también. Entonces, doctor, dijimos que sí se deben bañar todos los días. ¿Qué recomendaciones? ¿El agua al tiempo, el agua calientita o solo con esponja, con toallita? Pues, se recomienda que sea agua tibia, que la temperatura la midan con el codo porque a veces si tenemos la mano helada sentimos la temperatura caliente y si tenemos las manos calientes sentimos. Entonces, la mamá tiene que tener, tiene que hacer con agua tibia, tiene que probarla con el codo y tiene que hacer un baño rápido y que no esté expuesto a corriente de aire. También el baño no tiene que ser frotado. A esta altura, con un suave masaje y con un jabón que sea hipoalergénico, es decir, que no tenga mucha fragancia ni que tenga mucho olor, es suficiente para ir siempre antes, los primeros 8 a 10 días que no ha botado el cordón, tratar de no mojarlo. Y luego ya que el cordón se ha caído, el muñón umbilical que ha quedado se ha caído, entonces ya lo puede bañar completo. Excelente. Bueno, el siguiente mito creo que ya hablamos un poco, era todos deben chinear al bebé porque lo contrario le va a dar pujo. Pero, ¿qué recomendaciones vamos a dar al respecto de chinear al bebé? Porque llegan muchas veces los familiares, vienen de la calle, los niños chiquitos. ¿Qué recomendaciones vamos a dar? Fíjense que esto tiene relación también con algo que mencionaba en la cápsula y es dejemos llorar al bebé todo lo que pueda, ¿verdad? Y se mantenga llorando para que se desarrollen más los pulmones. Y es que el bebé se va a manifestar a través del llanto, es la única forma que tiene, ¿verdad? Para poder relacionarse con el medio externo y poder nosotros saber sus necesidades. Entonces, ¿cuántas personas deberían estar chineando al bebé? Las menos posibles, realmente, porque cuando tenemos mayor cantidad de personas que están en contacto con el bebé, nosotros somos portadores de múltiples microorganismos. Y entre ellos hay virus que nosotros no los podemos evitar, ¿verdad? O sea, transmitirlos a través de las gotitas de secreciones que expelemos en forma involuntaria. Por eso es que se recomienda quizás la menor cantidad de personas en contacto con los recién nacidos. El llanto se va a deber a casi cualquier cosa. Porque quieren que lo chineen, porque quieren que lo cambien, porque le aprieta alguna prenda de su ropa. Y tenemos que hacerle caso, ¿verdad? A este llanto y descubrir qué es lo que se necesita. Pero realmente la cantidad de personas que va a chinear aquí al bebé, los papás lo van a determinar. Porque ellos son los que van a decidir cuántas personas pueden estar dentro de la habitación, si todas estas se han lavado las manos adecuadamente y van a entrar en contacto con el bebé. Y si los demás están libres de cualquier infección respiratoria, ¿verdad? En ese momento, para tratar de evitar contagio en el bebé. Importantísimo, por favor. Si vamos a visitar a una familia con un bebecito recién nacido, definitivamente lavarnos las manos, ¿verdad? Tratar de no llevar muchas fragancias. Y ponernos la aprazadita que la familia tiene para que nosotros podamos cargar al bebé para no transmitirle olores y bacterias. Y algo importantísimo, por favor no le toque las manos al bebé. Ni permita que sus niños pequeños le toquen las manos al bebé porque se la lleva a la boca. Vámonos a una pausa comercial y venimos con más mitos y realidades de los recién nacidos. Al momento de vestir a un bebé se pueden cometer muchos errores. Para evitarlo, tome en cuenta lo siguiente. Las primeras ropas de un recién nacido deben adaptarse a la talla de su bebé, sobre todo por seguridad y prevenir que se atore o enrede entre su misma ropa, ya que al principio no coordinan bien sus movimientos y pueden lastimarse o desesperarse. Evite los botones, broches o listones en una etapa tan delicada. Estos pueden estorbar o lastimarlos. En su lugar, opte por prendas de algodón y de una sola pieza. En cuanto al calzado, por más tiernos que parezcan los zapatitos, evite colocárselos antes de tiempo. Comience con calcetas o zapatos muy livianos y flexibles. Vista a su hijo de forma cómoda y recuerde no sobreabrigarlo, ni enrollarlo al extremo de forma que pueda interrumpir la respiración del bebé. Recuerde que el uso de fajero ya no es recomendado por los especialistas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de mitos y realidades del recién nacido, pero antes de continuar con nuestro programa quiero darles un mensaje del Hospital de Diagnóstico y la Asociación Salvadoreña de Cardiología en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Corazón el 29 de septiembre, es decir, ayer. Pero hoy es 30, así que seguimos celebrando y veamos la cápsula. El Hospital de Diagnóstico es líder regional en los más avanzados procedimientos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardíacas complejas, incluyendo la cirugía de corazón abierto. En nuestra unidad cardiovascular contamos con aparatos de última generación y gracias a nuestro excelente staff de cardiólogos y personal altamente capacitado, podemos realizar los más complejos procedimientos tales como el diagnóstico por angiografía de la enfermedad coronaria y su tratamiento con la colocación de stents intracoronarios. Somos el único centro en la región que ofrece estudios de ultrasonido intracoronario y de medición de flujo residual coronario. Contamos con el más avanzado ecocardiógrafo en Centroamérica, en el que realizamos estudios de ecocardiografía transesofágica y transesofágica en 3D y 4D. Ofrecemos estudios no invasivos de las coronarias con nuestro TAC de 128 cortes, único en el país. Y recientemente hemos incorporado estudios de resonancia magnética cardíaca, los primeros efectuados en Centroamérica. Hospital de Diagnóstico, excelencia en medicina. Para mayor información, llame a los teléfonos 2506-2000 y 2505-5700. Bueno, gracias al Hospital de Diagnóstico, ya vieron con todas las tecnologías que ellos cuentan para cuidar de nuestra salud. Continuamos con nuestro programa y tenemos el siguiente mito que también es muy frecuente, el que habla de que si no se le pone fajero al niño, se le va a salir el ombligo, doctora. Sí, eso es algo, el fajero es algo muy utilizado, ¿verdad? Todos los niños que salen del hospital van con su fajero y con su pijamita amarilla, como decía el doctor, es algo bien arraigado en nuestra cultura, el uso del fajero, pero en realidad ya está hasta descrito en literatura, en textos internacionales esto, lo han utilizado por muchas generaciones para evitar que el ombliguito se salte, es decir, para evitar que se haga una hernia, ¿verdad?, en el ombligo. Pero en realidad, si un niño va a presentar una hernia, la va a presentar, se ponga o no se ponga el fajero, ¿verdad? O se ponga la moneda tampoco. Exacto, así tal cual está descrito, que el uso de cinturones, es decir, los fajeros apretaditos, o el uso de monedas forradas pegadas sobre el ombligo, o el uso de incluso canicas forradas y pegadas sobre el ombligo, nada de eso va a evitar una hernia, porque eso se debe, la hernia se debe a un defecto con el que ya nace el niño, ¿verdad? Y es algo que hay que esperar que el niño crezca para que sea evaluado si va a necesitar una corrección o no, ¿verdad? Porque muchas veces con el tiempo el niño va creciendo dos, tres años. Y el defecto se cierra. El defecto se cierra, los músculos de la pared abdominal se afrontan ellos solitos y desapareció el defecto. Entonces, si usamos un fajero, eso está limitando al recién nacido a que tenga una respiración normal, ¿verdad? O a que si ya tomó su pachita o tomó el pecho, se llenó y el niño ya se siente apretado con ese cinturón, ¿verdad? Bueno, es que ustedes tienen que tener en cuenta algo, que los niños son chiquititos, ellos tienen una respiración no torácica como la del adulto, o sea, no respiran con el pecho, que usted inspira y expira y esto es con el pecho. Los bebés lo hacen con el abdomen, o sea, su respiración es más abdominal. Por lo tanto, cualquier cosa que le ponga, socándole literalmente la pancita, lo único que va a hacer es no lo deja respirar bien y le va a hacer que regurgite la leche más rápido de lo que lo hubiera hecho y en mayor cantidad. Así que el fajero descartado. Veamos nuestro siguiente mito. El agua de culantro ayuda a que saque los gases. Doctor Quintero, ayúdenos con eso. Hay, bueno, este es un mito, hay gente que les da ajo, les da aceite de oliva, todas las sustancias que no están aprobadas para el recién nacido tienen la capacidad de contaminar y tienen la capacidad de darles diarrea. Entonces, el recién nacido solo necesita su lactancia materna y en algunos casos que la mamá decidió darles alimentación mixta, la alimentación con fórmula, pero lo ideal es que solo necesita lactancia materna. Todo lo demás que le digan, mira, dale agua de culantro, dale ajo, dale aceite, una cucharadita de aceite de oliva, todo esto puede ser una fuente de contaminación y esto puede ser causa de una infección intestinal y que llegue a parar al hospital. Excelente, bueno, así que ya vieron, eso está descartado, eso es un mito, si le funciona a la gente grande o cree que le funciona, pues es otra cosa, pero por favor a los recién nacidos, dejen de andar inventando. El siguiente mito que tenemos, y este es bien frecuente y por eso es que tenemos muchos niños bien gorditos, que la gente dice, si el niño llora es porque tiene hambre. Ah, doctor Samuel, ayúdenos. Bueno, ya habíamos tocado previamente el punto, ¿verdad? El llanto del recién nacido va a responder a una necesidad que en ese momento pues está teniendo. La más importante y una de las principales que muchos papás incluso obvian en el momento es que el bebé quiere comer. El bebé, el recién nacido, va a comer a libre demanda a la hora que quiera, cuántas veces quiera, cuando quiera, es la forma que quiera, y teniendo a su mamá pues a la par. Entonces, el bebé se va a manifestar precisamente llorando. La mamá siempre va a aprender a identificar las tonalidades del llanto, qué es lo que presenta, qué es lo que tiene, va a saber identificar con el tiempo y en la forma cómo es la necesidad de este bebé. Puede ser que solo necesite un cambio de ropa, que está mojado, que está sucio, y que necesita nada más cambiarle su pañal y no necesariamente hacer apetito. En muchas ocasiones, y se refiere quizás esto a la sobrealimentación que se puede tener en cuanto a los bebés, esto puede ser sobrevalorado también, el apetito, el hambre del bebé. El bebé si está satisfecho va a dormir y el bebé duerme muchísimas horas en el día, especialmente en los primeros 28 días. No va a tener la misma forma o la percepción del tiempo que tenemos nosotros en este momento, como adultos, ¿verdad? Entonces no hay diferencia en día, noche, sino que cubramos necesidades básicas. Dormir, hago mis necesidades, duermo. Dormir, necesidades, duermo. Y así se va a ir adaptando un poco más. Sí, con el paso del tiempo y cuando va creciendo un poco más el bebé, entonces se va adaptando a cierto tipo de rutinas que también van ajustándose a las necesidades que va teniendo el bebé según su edad. Y hay un detalle, doctor, que usted acaba de decir, el bebé llora porque tiene, cuando tiene hambre o como que es poquito, o sea, tiene hambre, tiene frío, tiene calor, o sea, definitivamente tiene una necesidad. Muchas veces es de afecto y con solo tal vez escuchar la voz tranquilizadora, un ruido de la madre. Pero nos dice, y si está llenito, por lo general duerme. Pero ¿qué tal si el bebé está demasiado lleno y tiene cólico y no puede dormir? Entonces igual va a estar llorando y usted le vuelve a dar de comer. Precisamente, entonces vamos a la siguiente parte. Cuando hemos saciado el hambre o el apetito, siempre deben sacarse los gases. Porque siempre a las mamás, y en muchas ocasiones se les olvida, se les quedó dormido el bebé y ahí quedó. Pero no se hizo las maniobras necesarias para poder sacar adecuadamente el aire. Y el aire deglutido sí puede generar cólico, distensión abdominal, dolor, malestar, y vamos a perpetuar el llanto. Entonces se vuelve un círculo vicioso que no vamos a poder romper adecuadamente y se va a seguir prolongando. Causa también de consulta, el llanto incontrolable, que esto nos obliga a nosotros a descartar este tipo de malas prácticas o un cólico infantil. Así que si usted estaba dando de mamar a su bebé y se le quedó dormido, no importa, si dormidito, sáquele el aire, por favor, créame, le va a hacer un gran favor y va a evitar que llore por un cólico. Una causa menos de llanto. Y ya volvemos a hablar más de llanto y otros mitos y realidades de recién nacido. Vámonos a una pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros. Aquí estoy en compañía del doctor David Castillo Castaneda, quien es cardiólogo y viene del hospital diagnóstico a platicarnos sobre el ecocardiógrafo. Pero antes de eso, quiero que veamos esta cápsula en la que el doctor Hugo Villarroel nos presenta más de este aparato. Veamos. La tecnología siempre está al servicio de la medicina para el diagnóstico oportuno de diferentes condiciones. Una de las técnicas que ya cumplió más de 60 años en medicina es la ultrasonografía. Cuando aplicamos ultrasonografía al corazón, hablamos de ecocardiografía. Es un estudio de imágenes que ocupa ultrasonido. Es una técnica segura, cómoda, confortable, reproducible. Se puede hacer las veces que uno quiera. Y esto permite llegar a la intimidad del órgano cardíaco, entrar al corazón, ver las válvulas, ver toda la actividad de las paredes musculares, el flujo de la sangre, comprender cómo funciona esa bomba que nunca se detiene. Y de una manera específica podemos detectar lesiones, anormalidades, algunas son de nacimiento, otras adquiridas, o cualquier tipo de disfunción o de falla en la actividad de bomba, ya sea a la hora de contracción o a la hora de relajación. Y si esta actividad muscular del corazón es sincrónica o si está asincrónica. Es decir, que no todos los pacientes tienen la ventaja de un corazón que trabaja en sincronía. Muchas veces las paredes se contraen en forma desordenada. O tenemos lesiones adquiridas por el envejecimiento o por los llamados factores de riesgo, como la aterosclerosis, en las que las válvulas se van endureciendo. Tenemos paredes gruesas, rígidas, tenemos una contracción debilitada, o aún segmentos del corazón que mueren, por ejemplo en el infarto, y que ya no contraen y por lo tanto debilitan el funcionamiento general del órgano. Bueno, ya vieron, realmente la ayuda de la tecnología es importantísima y de verdad que es un gran, gran apoyo para nosotros los médicos. Estoy acá en el set con el doctor David Castillo Castaneda, quien también es cardiólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estarnos acompañando. El lema del hospital dice, lo que su corazón necesita, pues lo que su corazón necesita es cuidarse, ¿verdad? Sí. Háblenos más sobre el ecocardiógrafo y sobre todos los estudios que tenemos en el hospital disponibles para poder diagnosticar, apoyarnos e incluso tratar, ¿verdad?, algunas enfermedades cardíacas. Sí, la verdad que en estos últimos años, bueno, y desde hace mucho tiempo, la enfermedad cardíaca sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial. Entonces, muchas de estas enfermedades no son diagnosticadas a tiempo y tienen las complicaciones que ya conocemos. Y el problema de esto también es que muchas veces, ¿verdad?, son tratados por especialistas que no son cardiólogos o que no son ecocardiografistas y no logran prevenir el siguiente evento. Salvan, ¿verdad?, salvan, tratan muy bien a su paciente, lo sacan adelante, pero no logran, ¿verdad?, evitar, pues que a la larga el paciente, pues tenga un nuevo evento o fallezca, ¿verdad? Entonces, en el hospital de diagnóstico, pues actualmente se ha adquirido este equipo, hay equipos de varios tipos, pues desde la prueba de esfuerzo, el ecocardiograma, el holter, el mapa, ¿verdad? Pero últimamente se ha adquirido este equipo de ecocardiografía, ¿verdad?, para imágenes 3D, 4D, para hacer eco-strain también, para hacer resincronización en pacientes con marcapasos. Es un equipo que es único, pues, en el país, ¿verdad? En el país y en Centroamérica, me estaba comentando usted anteriormente. Y es fantástico porque realmente la ultrasonografía, como bien lo decía el doctor Villarroel, es un método poco invasivo, definitivamente. Bueno, no invasivo, nada invasivo que realmente no le va a ocasionar ningún daño, por aquel temor que muchas veces la gente dice, pucha, que será radiación, será esto. Y es unas imágenes muy bonitas, ¿verdad? ¿Qué enfermedades podemos diagnosticar o qué anomalías podemos diagnosticar a través del ecocardiograma? Pues básicamente todas las anomalías que son estructurales, ¿verdad? Todas las cardiopatías congénitas, cuando hay también enfermedades de adultos, que son adquiridas y que van provocando alguna lesión a nivel de las diferentes estructuras del corazón. O sea, uno puede ver el corazón interiormente. Y hay estudios también que se pueden hacer con el ecocardiograma, como el ecostrés, que es un estudio que se hace una combinación de ecocardiograma con esfuerzo. Entonces, uno puede ver las imágenes del corazón, ¿verdad? Pasado, presente y futuro. Ve a ver el corazón antes del esfuerzo, durante el esfuerzo, posterior al esfuerzo. ¿Verdad? Muy bien. ¿Y qué enfermedades más frecuentemente, hablando en el marco de la conmemoración del Día del Corazón, ¿cuáles son las enfermedades cardíacas más frecuentes? La más frecuente e importante es la cardiopatía isquémica, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedades coronarias. Pero también tenemos todas aquellas enfermedades que van siendo adquiridas, por ejemplo, por hipertensión arterial, van dañando el corazón secundariamente. Hay enfermedades valvulares adquiridas por fiebre reumática y hay enfermedades congénitas, prácticamente. En el caso de las congénitas, pues los niños también pueden utilizar y ser, o sea, realmente verse beneficiados con esta tecnología, ¿cierto? Sí, se puede realizar estudios. En el hospital de diagnóstico, pues hay también ecocardiografistas, pediatras, ¿verdad? Que pueden realizar este tipo de estudios e intervencionistas, porque pueden también corregir estos defectos del corazón. Eso es importante que nuestra gente sepa que en nuestro país existen estos tipos de tecnología en el hospital de diagnóstico y también que sepan que existen médicos capacitados, o sea, subespecialistas, un intervencionista cardíaco pediátrico, eso es importante saberlo, porque muchas veces la gente piensa que a lo mejor no hay, ¿verdad? Así que es importante. ¿Qué más? ¿Qué más nos va a contar? ¿De qué más tiene el hospital? Porque este es el cierre, hoy es el cierre de la campaña, ¿verdad? Sí. ¿Qué más vamos a contar? Bueno, este, en el hospital, pues prácticamente hay para atender cualquier tipo de enfermedad cardíaca, está equipado para tal, hay especialistas en el área, se pueden hacer intervenciones tanto quirúrgicas como por cateterismo cardíaco para reparar enfermedades del corazón, ¿verdad? Tenemos todos los elementos para hacerle un diagnóstico temprano de la enfermedad, ¿verdad? Y siempre, pues, recomendándole a la gente, pues, que debe de chequear sus factores de riesgo antes de que todo esto, este, como se llama, suceda con alteración. Bueno. También tenemos ahí en el marco, pues, de esta campaña también del Día Mundial del Corazón, ¿verdad? Se han hecho varias actividades, pues, de parte de la Asociación Salvadoreña de Cardiología. Todos los vimos, que estuvieron haciendo ejercicio en la Fuente de Beethoven, de verdad, felicidades. Sí, verdad. Este, así que, pues, estamos, solo la recomendación que quiero yo hacerles es que pongan, este, el corazón, pues, en manos de, en manos seguras, pues, en manos de especialistas en el área. O sea, nuestros colegas de otras áreas pueden perfectamente tratar una enfermedad del corazón, pero lo importante es ir más allá, ¿verdad? O sea, salir, no solamente del problema y la complicación, no, que tratar de que ese corazón pueda ser... Y de prevenir que se vuelva a dar un evento. Bueno, yo le quiero dar las gracias, doctor, por habernos visitado, gracias al Hospital de Diagnóstico, que con esto, pues, cierra este día la campaña del Mundial del Corazón, este mes, ¿verdad? El 30 de septiembre. Ha sido un gusto tenerlo por acá y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Mucho gusto, doctor. Bueno, realmente el tiempo se nos ha ido tan rápido, tenemos tantos mitos y tantas cosas que compartir, pero así es, es muy poquito el tiempo que tenemos. Doctora, recomendaciones para las mamás, por favor, su recomendación puntual. Bueno, las mamás en general y especialmente las primerizas que reciben tantos consejos de todas sus amistades con muy buenas intenciones, escuchen, pero consulte con su pediatra sobre la verdad de estos consejos, ¿verdad? Y para que pueda actuar sabiamente con su recién nacido. Y principalmente que nada de lo que hagamos vaya a ocasionar ningún daño en nuestros hijos, eso es importantísimo. Se terminó el mes, mañana es 1 de octubre, día del niño, por favor, saque a ese niño que lleva adentro y si tiene la bendición de tener niños pequeños en su casa, apapachelos, cuídelos, denles todo su amor, porque, pues, son la alegría, son la alegría de nuestro hogar y ustedes hay que aprovechar esa bendición. El niño que llevamos adentro hay que sacarlo, hay que celebrar. Todos los lunes vamos a tener programas de cuido infantil durante el mes de octubre. Bueno, les deseo un feliz fin de semana, que Dios los bendiga y nos vemos el lunes con dermatitis infantil. Gracias, doctores.